Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente a la tercera semana de Pascua desde Televida Santo Domingo República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La iglesia celebra hoy el vigésimo tercer aniversario de la Catedral de San Francisco de Macorís. Reciban nuestras felicitaciones y nuestras oraciones. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC, Televisión Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por el eterno descanso del alma de los difuntos, Gilla, María Cruz, Miled y Paniagua Bautista, Ana Deysi Eduardo, José Cristian Severino, por la liberación de Amelia Arias, por la salud de Mercedes Eduardo, por petición de Andreotti Carela, e intención especial por todos los televidentes y donantes de Televida, por el mítin de Televida, por nuestro voluntariado para que sea fortalecido en el Señor y por su liberación. Con fe y esperanza nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración ecarística, reverendo padre Kennedy Rodríguez, acompañado de los diáconos Daniel Pérez y Julián Agüero. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Cristo puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Cristo puede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha roto las ataduras de la muerte con su resurrección, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos a toda esta celebración que la ofrecemos por cada una de esas intenciones que hemos escuchado. También por las intenciones que escriben en los comentarios del canal de YouTube y todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la reconciliación. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento a las obras de misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Oremos, oh Dios que has renovado en las fuentes bautismales a los que creen en ti, guárdalos renacidos en Cristo, para que vencida toda clase de engaños, conserven fielmente tu gracia santificadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de la Palabra. Dios es el Todopoderoso, que quien invoca su nombre puede realizar milagros portentosos, como vemos en esta lectura. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judía. Galilea y Samaria se iban construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafá una discípula llamada Tabita, que significa gazela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de lismosna, pero entonces cayó enferma y murió. Lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafá. Al enterarse a los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron los hombres a rogarle por fuera a Jafá sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafá, lo llevaron a la sala de arriba y le presentaron las viudas, mostrándoles una lágrima, con lágrima los vestidos y mantos que hacía gazela cuando vivía. Pedro, salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esta se puso por todo Jafá y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho les cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Hoy nos revela que todos estamos llamados a la santidad, pero muchos eligen otros caminos que no son propios del amor del Padre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, le dijo, Esto no hace vacilar y se vean al Hijo del Hombre subir y bajar donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que le digo son espíritu y vida. Y con todo, ¿alguno de ustedes no creen? Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo iban a entregar. Y dijo, Por eso, los he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde este momento, muchos discípulos suyos echaron atrás y volvieron a oír con él. Entonces, Jesús dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marchar? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Siempre una alegría poder celebrar la Eucaristía con todos ustedes en este día del voluntariado. Oramos para que nuestros medios de comunicación tengan un voluntariado fuerte que anime, que también hombres y mujeres celosos de la evangelización a través de los medios de comunicación. Por eso, el apóstol, los apóstoles comienzan a llevar la buena nueva por todas partes, dice la primera de todas los hechos de los apóstoles. Y van por todo anunciando ese reino de Dios. Y allí incluso se encuentran a un cierto Enea, a un paradítico que hacía varios años, ocho años, que no se levantaba de su lecho. Y entonces, Enea, Jesucristo, dice Enea, que Jesucristo le da la salud y entonces recuperan la salud. Y eso es lo importante, que cada una de estas misiones de los discípulos, que salieron de Jerusalén por la persecución que había, y dondequiera que iban, ahí formaban comunidad, formaban también la fe, llevaban la fe, llevaban los cristianos. Más adelante entonces, hermanos y hermanas, vemos cómo el Señor, a través de este evangelio de San Juan, capítulo 6, Él habla del anuncio del evangelio. Y los apóstoles dicen, es duro este modo de hablar. ¿Quién puede hacerle caso? Varias veces los discípulos tuvieron esa situación de ver duro. ¿Por qué? Dice el mismo apóstol San Pablo, el duro trabajo, el duro trabajo del evangelio, no es algo que simplemente es algo suavecito, como cualquier cosa de la que no tiene importancia. No, San Pablo le llama el duro trabajo del evangelio, porque requiere también esfuerzo, sacrificio, para que la gente puedan conocer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, puedan conocer la doctrina de la iglesia, el duro trabajo del evangelio. Es duro esta forma de hablar, maestro, y el maestro le dice, ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren marchar. ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Aquí yo me quedo, ¿entiendes? Aquí yo permanezco. ¿A dónde voy a ir fuera de tu iglesia católica? ¿A buscar qué? A mendigar al mundo, para que después me suelte sin Dios y sin nada. Me voy yo a apartar de tu iglesia, de tu evangelio, de la vida en Cristo. Ustedes también se quieren ir, dice el maestro. ¿A dónde vamos a ir? Si estando contigo realmente, que yo encuentro la paz, la salud, incluso la vida eterna. Es por eso que el maestro le dice, es un lenguaje duro, pero es el lenguaje realmente que sana, es el lenguaje que cura, es el lenguaje que nos ayuda. Desde entonces los discípulos suyos se echaron a alguno atrás, otros se apartaron, ¿entiendes? Otros ya no miraban a Jesús como un político. Ay, no, pero aquí hay que sacrificarse. Por eso en la vida normalmente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que son invitados al grupo, a la comunidad, a la oración, pero perseveran lo que el Señor quiere. Le dice, le dice el hijo a su mamá, a su mamá porque con el papá no se podía ni hablar. Y le dice, ma, este domingo yo no tengo ganas de ir a misa. Y dice la mamá, mi hijo a cualquiera realmente le pueden faltar las ganas y el deseo para ir a misa. Pero no te preocupes que este domingo tú vas sin ganas y eso lo ve Dios cuando tú vas y realmente te compromete. No te preocupes, vas sin ganas y te verás como Dios ve ese sacrificio todavía mayor. Por eso es importante, maestro, es duro ese lenguaje, ¿quién podrá cumplirlo? Porque a veces en la vida uno tiene el deseo, uno tiene la inspiración de rezar, pero otras veces no tiene nada y hay que orar como quiera, con deseo y sin deseo. Ya cuando tú comienzas a orar sin deseo te llega la inspiración divina. Pero no caiga en las estrategias del maligno. Ay, no, cuando yo tenga deseo, yo voy a orar. Cuando yo, cuando yo te he inspirado, o sea que si en una semana no te inspira, no, 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 inspirado y sin inspirar. Es como el alimento de la Eucaristía, tiene que ser diario como el alimento corporal. Yo no he visto a nadie que diga, esta semana yo no estoy inspirado en comer, no voy a comer. Ay, no, eso nadie lo dice, sino que todo el mundo, tres veces al día, se alimenta. Y espiritualmente también hay que alimentarse con mucha frecuencia. Digo eso porque algunos lo engañan al maligno y entonces no quieren orar, no quieren participar, no tienen deseo, no están inspirados. Pero los valientes, los que tienen parecía y coraje, participan como quieran. Y vienen como quieran al voluntariado. ¿Y por qué? Bueno, porque están siguiendo al Señor. Están realmente siguiendo los caminos del Señor. Yo me imagino también que ante tanta, tanto caminar el maestro a veces, no sentía deseo de un lugar a otro, pues ya estaba cansado físicamente, pero como quiera. Él decía, vamos a orar, vamos a la otra ciudad que también yo he venido por ello. Vamos a la otra orilla y como quiera se desplazaba. Pues hermanos y hermanas, oremos constantemente, oremos con perseverancia y ahí nos bendice también el Señor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a seguir orando por nosotros, por nuestras familias, por los hogares. presentemos nuestras oraciones al Señor. Vamos a decir, bendícenos y escúchanos, Señor. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que entre los cristianos del tercer milenio reine la paz, el entendimiento, la fidelidad al Señor, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que la iglesia es con dociidad, apertura, dejes que el Espíritu Santo la renueva, santifique y multiplique su presencia evangélica, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús suscite en cuanto no ven deseo de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores de reinos, oremos. Bendícenos y escúchanos, Señor. Oremos también por todas las vocaciones sacerdotales para que el Señor siga proveyendo. Hermanos y hermanas que se consagren al Señor, roguemos al Señor. Bendícenos y escúchanos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo y danos siempre la gracia de servirte y de amarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, acoge el Señor en tu bondad a las ofrendas de tu familia aquí reunida, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los dones eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca saltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Lleno se está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, topó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate Padre nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que han trabajado colaborado con estos medios y hoy no están y de todos los que han muerto en tu misericordia Padre admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la dimensación y líbranos de los malos líbranos Señor de todos los males y concedanos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedanos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con usted y con tu Espíritu pueden darse el saludo de paz la paz de Cristo la paz de Cristo la paz del Señor oh Cordero oh Cordero oh Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en nosotros oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz hermanos y hermanas este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa pero una palabra tuya va a estar para la sangre el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén invitamos a quienes nos sintonizan a vivir unidos en oración este momento de comunión Jesús mío creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti amén como el Padre mi amor yo os he amado permaneceré permaneceré en mi amor permaneceré en mi amor como el Padre mi amor yo os he amado permaneceré en mi amor permaneceré en mi amor en mi amor tuyo es mi corazón tuya es mi vida entera todo lo que soy yo soy yo soy como tú quieras tuyo es mi corazón tuya es mi vida entera todo lo que soy yo soy yo soy como tú quieras Jesús precioso Jesús Jesús mi precioso Jesús te lavamos te bendecimos te glorificamos te ensalzamos te damos gracias Señor gracias por tu amor Señor por tu misericordia Señor gracias por esta eucaristía Señor gracias por esta resurrección Señor gracias porque pasas por mi vida Señor porque me haces misionero Señor porque me invitas Señor a anunciarte te lavo y te bendigo Señor todo a ti eres grande eres poderoso tus obras son incalculables Señor te lavamos te bendecimos te glorificamos te ensalzamos te damos gracias eres hermoso eres poderoso eres santo Señor bendito sea 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 Señor gracias Señor por todas tus obras Señor bendito sea Señor tuyo es mi corazón tuya es mi vida entera todo lo que soy yo soy yo soy como tú quieras tuyo es mi corazón tuya es mi vida entera todo lo que soy yo soy como tú quieras Jesús oremos oremos guarda Señor con tu amor constante a los que has salvado para que redimido por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor un ave María por nuestro canal te le vide y por la comunicación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén bien simplemente recordarle el meeting de vida que es este sábado 27 de abril el próximo sábado el próximo sábado a las 2 de la tarde en Galería 360 ahí estará Fray José dando su charla son charlas de familia para fortalecer son charlas integrales hay una charla también de Ernesto el gurú hay una charla también de Salvador Gómez al final entonces colabore con 1500 pesos por persona es una colaboración no es un precio una colaboración de 1500 pesos por persona de manera que espero que llamen aquí al canal y pueden entonces comprar sus boletas y también nos apoyan allá el próximo sábado ya a las 2 de la tarde entonces vámonos para allá apoyar nuestro meeting o encuentros conferencias de familia vamos a apoyar yo agradezco también la oración de todos ustedes el trabajo de todos ustedes porque ustedes saben que Televida cada día se han ido abriendo las puertas cada vez más se van abriendo las puertas llaman para publicidad para esto para ayudar para colaborar pero al principio no era así ustedes saben que el demonio tenía un empeño estaba empeñado en que este canal no transmitiera no evangelizara pero ya gracias a Dios van rompiéndose las cadenas ¿entiendes? esos espíritus malignos se han ido entonces ha entrado la gracia de Dios la bendición de Dios y yo sé que es gracias a sus oraciones esos hermanos del voluntariado pero también esos que están en su casa y yo espero que sigan apoyando Televida Televida necesita el apoyo la participación y la colaboración de todos ustedes hay personas que piensan no porque está Televida claro pero hay que mantenerlo aquí se paga satente que es carísimo aquí se paga electricidad la luz que es carísima aquí se paga también todo un personal el mantenimiento aquí hay muchas cosas que mensualmente hay que pagar entonces es importante que con la oración la participación y la colaboración de ustedes pueda realmente Televida seguir echando para adelante Televida es un faro de luz que lo quiere Dios bien porque aunque muchas veces nos han atacado por delante por detrás pero la realidad es que Televida es una obra de Dios y que va a seguir para adelante y ese faro va a seguir iluminando y llevando contenido de fe de esperanza de amor a toda la humanidad le imparto la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y el Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre amén hermanos y hermanas pueden ir en paz en la alegría del Señor demos gracias a Dios Aleluya Jesús resucitó alaba lo que vive Jesús resucitó alaba lo que vive alábalo 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 que vive yo tengo un gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser Aleluya Gloria a Dios que somos ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva y en mi ser ama a tu hermano y alaba a tu Señor ama a tu hermano y alaba a tu Señor da gloria a Dios da gloria a Él ama a tu hermano y alaba a tu Señor yo tengo un gozo gozo en mi alma gozo en mi alma